Un noveno lugar en los Juegos Deportivos Nacionales fue uno de los logros alcanzados por el Cantón de Pérez Ceredón en el 2018 y así lo destacó el presidente del Comité Cantonal, Gerardo Vargas. El dirigente dijo que nuevamente se mantuvieron en los primeros 10 lugares, lo cual considera importante. Tenemos que hablar de éxito, verdad, porque lo que son Juegos Nacionales, el manejo del deporte, con solamente el hecho de que vamos en noveno lugar nuevamente. Tal vez mucha gente dice, pero ganamos 84 medallas, sí, es cierto, ganamos 84 medallas, pero mantuvimos el noveno lugar. Eso, ¿qué hay que darle a entender a la gente? Que muchos cantones también se están superando, igual que nosotros, se están manejando mucha estructura en el campo deportivo y lograron muchísimas medallas, eso hace que nos quitaran a nosotros y ellos subieran algunos peldaños. Entonces, como las posiciones a nivel nacional, el ICOER no las toma por medallaje, sino por puntuación. La medalla de oro tiene un puntaje, la de plata tiene un puntaje y la de bronce tiene otro puntaje. Lo mismo que la puntuación, cuando se ganan disciplinas por equipos, tiene una puntuación. El oro, la plata y el bronce tienen una puntuación. Eso al final, se suman todos los puntos y determina la posición de cada cantón a nivel nacional. También nos saltó el trabajo en tema de ciclismo, gimnasia rítmica y porrismo. Oportivamente hablando, bueno, las giras que han hecho los ciclistas a diversos lugares de diversos países, perdón, Colombia, Guatemala, la Vuelta a la Juventud, todo eso es parte importante y que por segundo año consecutivo la gana Pérez de León, todo eso es parte importantísimo. Y también destacar las medallas a nivel internacional, como estas niñas de gimnasia que ganaron oro latinoamericano. En fin, este porrismo que por quinto año consecutivo obtiene el campeonato. Entonces, todas esas son muchas cosas y algunas otras que ahí me van a disculpar todos los que se me olvide algo, porque son muchísimas las cosas que se pueden destacar este año 2018 en el Cantón. Vargas dijo que en el Cantón se practican muchas disciplinas deportivas y que se está trabajando bien. La natación, todo eso, ya este año se tuvieron, obtuvieron dos medallas, así es que ahí estamos, ¿verdad? Estamos dando la lucha a ver qué se puede hacer y como le digo, agradecerle a todos los dirigentes de todas las disciplinas que de una u otra forma buscan la forma de ayudar. ¿Qué se espera para este 2019? También estamos trabajando igual, ¿verdad? Las disciplinas para Fuegos Nacionales están trabajando, ahí el atletismo, el ajedrez, el taekwondo, todas esas se siguen preparando. Vamos a esperar en enero la eliminatoria, porque no podemos en las disciplinas colectivas, tal vez ese sea el punto débil, ¿verdad? Que no se puede trabajar. Porque el ICOER envía la convocatoria para las eliminatorias y ahí tiene derecho a participar todos los que se inscriban. Entonces, eso es en cuanto a las disciplinas colectivas, hay que trabajar con eso, porque hasta que el ICOER dé la orden, se realizan las eliminatorias. Entonces, una vez que clasifiquen los equipos, a nivel cantonal viene la eliminatoria a nivel de Región Brunca y ahí se determina quiénes son los clasificados a Fuegos Nacionales. El presidente del Comité de Deportes indicó que se mantendrán trabajando a beneficio del Cantón y apoyando las diferentes actividades. ¡Gracias!